Hoy estamos con el Presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, Manuel López Ramos. Presidente, que me quiera su fuerte saludar y que me reciba hasta aquí en tu oficina. Al contrario, Jorge, el gusto es para mí, a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Bienvenido. Y nos escandalizábamos cuando hay una queja en contra del Ejército. Yo creo que, mira, Jorge, a todos nos conviene que las instituciones encargadas de la seguridad pública se fortalezcan para evitar justo que los civiles tomen las armas. No, yo creo que fue un hierro. Fue un error haber institucionalizado lo que estaba prohibido en la Constitución. ¿Por qué no brincamos en eso entonces? Y yo creo que la situación, la crisis que vivía Michoacán, la debilidad de sus instituciones... Presidente, voy a regresar a otro tema de los derechos humanos. Y esto los ciudadanos lo sienten, o lo llegaron a sentir de manera muy marcada. Que las comisiones de derechos humanos, en el caso de Michoacán, parecía que estaban defendiendo a los criminales. Porque la intervención de los órganos, después daban por hecho que salían los criminales. ¿La comisión ha defendido a criminales, presidente? ¿Te tiembla la mano, presidente, para poderle decir al gobierno, esto estás haciendo mal? Yo y los ciudadanos podemos confiar en Víctor Serrato. Y aquí en Morelia, por cierto, hablando de cómo están las cosas en materia de seguridad pública, yo creo que es uno de los puntos preocupantes, presidente. ¡Suscríbete al canal!